Vamos a ver qué nos manifiesta el gran capitán Héctor Chupitá. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, pueblo. Buenas tardes, presidente de la nación. Bueno, contento con esta nueva clasificación. Yo creo que esto se debe a toda la confianza que nos tuvieron para esta eliminatoria. Y estamos con José Velázquez. Alberto Chum, adelante. Colocaron los audífonos a José Velázquez. Sí, precisamente en estos momentos. En un grupo tan difícil. Audífonos a José Velázquez. Sí, si debemos lograr una clasificación bastante difícil. José, buenas tardes. Buenas tardes, Pocho. Hola, Pocho. Hola, Pocho. ¿Cómo estás, Pocho? Bueno, te va a entrevistar Lucho Garro aquí en ovación. José Velázquez en ovación. Adelante, Lucho. Felicitaciones, Velázquez. Felicitaciones por partida doble. Cuando yo me marché de aquí, conocí a un Velázquez díscolo. Muy buen jugador ya, pero un poco díscolo, un poco indisciplinado. Ahora he podido ver a un auténtico crack de notable dimensión, de notable talla y a un señor jugador. Lo felicito. Lo felicito a usted y en su nombre a todos sus compañeros por la conquista. Fue un buen trabajo. Creo que Perú fue el mejor equipo y puedo pensar que Velázquez fue uno de los mejores de un buen equipo. De tal manera que reitero lo dicho, muchas felicitaciones y a continuar con los éxitos. Adelante, José. Sí, Pocho. Bueno, un agradecimiento muy especial al señor Lucho Garro para esas palabras de alago hacia mi persona. En realidad pienso que no la merezco. Sí, 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 sí. Ninguna duda. No discutamos ahora, ¿eh? Bueno, muchas gracias, señor Garro, por todas esas alabanzas. Yo pienso que los méritos los tenemos todos nosotros los partícipes de esta clasificación lograda, ¿no? Y pienso que fue bastante difícil durante el transcurso de esta eliminación. Que las felicitaciones del caso, José. Gracias, Pocho. Hasta pronto. Muy agradecido. Un saludo a toda la sesión. Pues José Velázquez. Bueno, estamos con el nene Cubillas. Atención, camarín. Atención, Uribe. Nene, buenas tardes. Buenas tardes, Pocho. Arriba, Perú. Cero para Perú. Cero para Uruguay. Se clasificó Perú y vamos a ver si conversas con Uribe desde Estados Unidos. El nene, Teófilo Cubillas. Adelante, camarín peruano. Escuchamos. Julio César, ¿me escuchas? Sí, Pocho. Pocho. Sí, escucho, Uribe. Sí, Pocho. Te habla Cubillas en Estados Unidos, en Minnesota. Adelante, nene. Te escuchas, Julio César Uribe. Julio César, no te imaginas. Comparto la algarradía, la felicidad que debe estar reinando en estos momentos en el camarín peruano. Hace algunos momentos que me llamó mi esposa aquí al hotel donde me encuentro concentrado para darme la grata noticia de que con el empate con el que se hizo prácticamente Perú es el partido para el último campeonato mundial. Mira, Teófilo, yo contentísimo de dialogar contigo después de haber obtenido la clasificación y Dios quiera que estuve estando allá, yo estoy seguro que compartes con nosotros porque tú formas parte de Perú, ojalá que ya para España 82 se reintegres al grupo pues y tengamos la oportunidad de juntarnos para brindar nuestro fútbol a España que estoy seguro que nos estará esperando, Teófilo. De todas maneras, Julio César, ya habíamos conversado el viernes, les había manifestado mi confianza honestada con todos ustedes y no te imaginas la felicidad de esta conversa o más que cumplió hoy, no tuve la... No escucho. ¿Aló, Uribe? Sí. La felicidad de su mujer me lo fue en estos minutos, no llegó a mi tío el partido pero estoy muy contento de que hayan conocido lo deseado. Quiero que felicites a todos los muchachos de mi parte y ya en cualquier momento les estaré haciendo extensión a mis felicitaciones personalmente, Julio César. Gracias, Teófilo. Contento de haber dialogado contigo y que sigas triunfando y que sigas dejando bien puesto como hasta ahora el nombre de Perú, Teófilo. Amén. Estamos en España 82. Gracias.